Bienvenido a Nintendo DSi. Tienda Nintendo DSi, Nintendo DSi Sound y cámara Nintendo DSi. La cámara Nintendo DSi permite jugar con imágenes. Sácate una foto y dale un toque personal a tu nueva Nintendo DSi. Ya puedes empezar a jugar con las imágenes. Crea en un instante divertidos efectos de distorsión. Nintendo DSi es capaz de reconocer caras y alterarlas con resultados asombrosos. Con la cámara exterior podrás sacar fotos de tu entorno. Añade filtros y marcos para darle un toque personal a tus fotos. Sé creativo y utiliza varias lentes. Cada una de tus fotos será única. Modifica tus imágenes al instante o aplica uno de los numerosos efectos una vez tomadas. Tus fotos se organizarán automáticamente según la fecha en la que las hayas sacado. Revísalas para revivir tiempos pasados. Comparte tus recuerdos y creaciones fácilmente por vía inalámbrica de una Nintendo DSi a otra. Disfruta de tu álbum fotográfico personal con la función de diapositivas. Con Nintendo DSi podrás disfrutar como nunca de música y sonidos. Puedes grabar sonidos y voces con la Nintendo DSi para después modificarlos y jugar con ellos. Puedes escuchar tu música favorita en Nintendo DSi. No tienes más que copiar las canciones a una tarjeta SD por medio de un ordenador. Ponte los auriculares y disfruta de la música donde quiera que estés. Añade filtros especiales o efectos de sonido. Elige tu música con el lápiz y tócala añadiendo efectos. Para conseguir DSiWare conecta la consola a Internet a través de Wi-Fi y accede a la tienda Nintendo DSi. Consigue tarjetas de puntos Nintendo para adquirir el canal DSiWare. Las encontrarás en tu tienda habitual. Elige entre una amplia selección de software y juegos y descárgalos directamente a tu DSi. Navega por la red con el navegador de Nintendo DSi. Toma notas como si nada. Crea colecciones de imágenes con los dibujos o las fotos gracias al cuaderno de notas móvil. Disfrutarás de una gran selección de juegos. Títulos exclusivos, clásicos puzles y divertidos minijuegos. Descárgate. 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 Relación fotos spite. Gracias por ver el video